Música 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 Eyyy, bienvenido a este nuevo video Soy Mike Mike y he estado de vuelta En Golpe con Raptor Hola Raptor Soy tu bola derecha Estamos... Mi bola derecha dice La izquierda será De verdad que parece un par de bolas Esto va a ser un mapa muy especial porque Esto cambia el golf completamente Se trata de un mapa en el cual Solo tenemos que dar un toque Y llegar hasta el hoyo final Pues tratando de esquivar obstáculos que va a haber por la pista No se como leches puede ser Pero somos capaces de controlar la bola Así que a la de 3 le vamos a decir antes Raptor Una, dos Oye que te ha sido antes Me fui Pues eso Eh, los tres primeros años son un tutorial Según ponía en la información del mapa Pero bueno, eh, a partir de entonces se va a ir complicando cada vez más Ah, y lo complicado Raptor Es que tenemos un límite de tiempo de dos minutos arriba Así que si no lo consigues pasar en dos minutos Pues la liamos Oh, que me doy Oh, los pelos Ah, mira, aquí veo la meta ¿Cómo lo esquivas? ¿Esto es imposible? Pues con... con mucho arte Hay una cosa de dificultad extra, ¿vale? Y es que tengo solo dos minutos para pasarlo, ¿vale? Y además hay un límite de 12 toques Así que venga, a la de 3 le damos Segundo hoyo de prácticas Una, dos, dos Pero esperate Yo tengo el cerebro como un respiro mientras Me acabo de quedar aquí ¿Qué haces? Uy, que me caigo Esto se nota que se va complicando Raptor, ¿por qué te vas por ahí con eso? Tú confía en mí, tú confía en mí que estoy tomándote en la delantera Estoy al lado tuyo, tú al lado tuyo Estás atrás, estás atrás ¡Eh, mira! ¡Eh! 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 ¡Me he caído! No, no me he caído, no me he caído, me he intentado trolear Pero no sé qué... ¿Está por aquí la meta? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Hay un agujero! ¡Hay un agujero, Raptor! ¿Entramos al agujero o no entramos al agujero? No, no, ese no ¡Ah! ¡Ah! Casi me caigo por mirarte a ti Por mirarte a ti Venga, ahí lo llevas Bueno, ya ves que se juega, ¿no? Para finalizar el tutorial Vamos a practicar el salto Usa el botón ¡Ah! ¡Que se puede saltar! Pero... es siempre Claro ¡Que puedes saltar varias veces! El escudo significa que puedes saltar ¡Ah! Cuando estás el escudo aquí de esta cabra Venga, va ¡Venga, entra el rotor! ¡A ver quién llega primero a la meta! ¡Una! ¡Yo! Mira, mira que no te iba a esperar 3 ¿Por qué? ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Se me dio bien! ¡Se me dio bien! ¡Pero si esto es como el parkour! ¡Sí, sí! ¡Está complicadísimo! ¡Ahí! ¡Y! ¡Se acelera esto! ¡Ya lo ves! Había que saltar al final, ¿no? Había que saltar también ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hombre Raptor! ¿Sabes que estoy igual de redondo que Esparta? Sí, es lo que tiene así una bola Oye, y esta parte me hace falta saltar de verdad Mira, me ha hecho así saltar A ver, aquí hay que saltar ¡Salta! ¡Salta Mike! ¡Lo tengo! ¡Lo hicimos! ¡También! ¡Buenos días! ¡Seguimos empate! ¡No! ¡No! ¡Vas perdiendo! ¡Ah! ¡Porque te caíste en la primera! Vale, atento porque este es el primero Yo de verdad, lo otro era en tutorial 3, 2, 1 Ahí lo tenemos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hala, hala, hala! Se nota que se ha complicado ¡Se ha complicado esto! ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¡Ay! ¡Aaah! ¿Te has caído? ¡Aaah! ¡Y ahora, qué hago! ¡Qué hago! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Si! 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 ¡No! ¡No te he visto! ¡Que mala suerte! Resulta que... Salta, cuando estás en el aire puedes seguir saltando otra vez Mira, dale ahora, mira. Salta y sigue saltando ¿Ves como que vuelves a rebotar? ¡Claro, claro! Le entiendo, le entiendo ¡Aquí no saltes, aquí no saltes! ¡Ahora, ahora! ¡Salta otra vez! ¡Ahí está! ¡Se ha llenado de una! ¡Soy buenísimo! Bueno, bueno, si fuera es buenísimo No irías perdiendo de dos toques, que raptor Mike, ¿tú sabes cuando las chicas son sirenas? ¡No! Cuando las chicas nada son sirenas, cuando esparta nada es una ballena ¡Aaah! 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 ¡Pero es que leches! ¡Campo de minas, chaval! ¡Me cago en...! ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Mira, echad lo que te digo! ¡Esta vez no te espero! ¡Voy! ¡Tú, queda un minuto, eh! ¡Queda un minuto! ¡Si no nos lo pasas un minuto! Eh, ya no... perdemos, perdemos automáticamente Si tú no te lo pasas un minuto Porque yo, bueno, acabo de pasar, eh ¿Te acabas de pasar? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Te has pasado de verdad? ¡Sí! ¡No fastidies! ¡No fastidies que me va ganando el reptil inútil ese! ¡Por haber dudado de mi inteligencia! ¡No! Si, si, si no me lo paso Me ponen como que he hecho doce toques, chaval Me voy a sacar de paliza Mira, salto Mike Vale, lo tengo, lo tengo, tú, tú, pero que esto es imposible ¡Ay, salda! ¡Que esto es imposible! ¡SALTO! ¡No hay más! ¡Aaah! ¡Más trampas! ¡Ay, me puedo saltar los listones! ¡No, no, no! ¡De frente, no! ¡Me he caído de frente! ¡Pueda venir a un lateral! ¡Por aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Tú, creo que está complicadísimo esto! ¡Que estás con flaca de ese, creo que me he esfuerzo! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pues al final! ¡Pues al final! ¡Ostras! ¡Bien dicho! ¡Ostras! ¡Está guapísimo este mapa! ¡Me gusta! ¡Por favor! Si alguien se hace el mapa de golfit, que nos haga más mapas como este ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo la meta! ¡Ah! ¡Esto no es la meta! ¿Qué? 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 ¿A qué? Había que saltar eso, creo que había que saltar eso ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Ahí te veo, raptor! ¡No te creas que! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no! ¡He saltado varias veces! ¡¿Qué?! ¡Es que es el life hack! ¡Hay que saltar más de una vez! ¡Cuando veas que nos llegas! ¡Ojalá te choques adelante! ¡Te deseo mala suerte! ¡Yo no me choco con nada! ¡Uuuuuh! ¡Uy! ¡Eso va muy rápido! ¡Vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? Soy el surfero del cobayo Creo que ese es el creador del mapa ¡Eh! ¡Hay un checkpoint! ¡Hay un checkpoint! ¡Vale! ¡No lo sé! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Estoy pasando las piernas de un montón de monstruos! ¡No! 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 ¡He muerto! ¡Ya está! ¡A mí no me he hecho checkpoint! ¡No sé! ¡Pasar por debajo de... ¡No he pasado por debajo de cosas y ya está! ¡Yo también he pasado por debajo de eso y no me he hecho nada! ¡A ver, tú! ¡30 segundos, eh! ¡Si 30 segundos no nos lo pasamos! ¡Palmamos! ¡No! 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 ¡Sube! ¡Uh! 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 ¡Ya, tío! ¡Salto de... salto de fe! ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡Tío, pero que los barriles esos son imposibles! ¡Y 100 segundos! ¡Tú comí a mí! ¡Tú comí a mí! ¡Esta me lo paso siempre! ¡Mira, es que el secreto está en pasárselo en un lateral! ¿Eh? ¿Cómo que un lateral? ¡No! 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 ¡No crucé! ¿Te lo has pasado? ¿Te lo has pasado? ¡Sí! ¡Pasa por los laterales! ¡No! ¡No ha perdido! ¡No ha perdido! ¡No ha perdido todavía! Lo que pasa es que no puedo volver a darle... ¡Ves! ¡Por los laterales! ¡Laterales! ¡Laterales! ¡No fastidies! ¡Cruízalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Soy tonto! ¡Ya he perdido, ¿no? No me dejan! En cero segundos, no me dejan No, contamos, me sacas 10 ¡Qué palita! ¡Vámonos! ¿Qué? 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 A ver, a ver, pero que esto no es justo Había uno, había un este por en medio ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches es eso? ¿Qué hay que hacer? A lo mejor un tubo es bueno y los demás son malos Elige el tubo correcto Me cago en todo No, a ver Ah, no Jajajaja Espera, que ya es que no quiero tener este encuentro A ver, compadre Acabo de perder Soy tonto, soy tonto, ya entendido Soy tonto Había que saltar esta pared Ya me tomo Yo ya perdí, sabes, yo ya estoy perdido ¿Has perdido ya? ¿Cómo has hecho 12 toques ya tan rápido? No tengo idea de como he hecho 12 toques ya Ya está, ya está, ya está Esto, 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 mira, si yo Lo salto y listo Que se complica, que se complica Veo la meta, veo la meta, estoy abajo Veo la meta Veo la meta Me lo consigo No, caete Torsito Me parece que alguien te va a recortar un poquito Un punto Solo Adiós No te confies, porque está cerquita de mi, eh No te preocupes, esto te la gana sin problema No toques los pichos, no toques los pichos No se puede saltar en este mapa No, 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 no Deja saltar en este mapa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? Este mapa es súper extraño, eh Me siento en roga ¡Ahhhh! ¡Aah! ¡Adiós, Raptor! Creo que te voy remontando de a poquito ¡Eh! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¿Qué es esto? ¡Agujeros negros! Vale, estos agujeros son muy especializados ¿Por qué, por qué? ¡Claro! Porque son que se te llevan todos por eso que ya van a ser negros, ¿no? ¡Ah! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Sí! 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 No sé si ha sido en uno o en dos RAPTOR, ¿te has muerto justo al final o ha sido mi impresión? Oye, RAPTOR, que si querías dejarme ganar, no haría falta, si yo soy mejor, ya te gano yo Tú tranquilo, Mike, que es que te estoy dando la ventaja porque luego la gente se aburriría de que tan solo te gana yo, eh Sí, 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 la gente se aburriría Venga, pues demuestra que eres capaz, demuestra que eres capaz Demuestra, demuestra ¡Vámonos! Creo que más empate, ¿no? ¡Eh, no, no, no! ¡Mira! ¡Tenemos un nuevo ganador! ¡Tenemos un nuevo ganador! Y creo que es el último, este es el último otro, eh, este otro lo decide todo el rastro ¿Qué es eso? Fíjate, no, fíjate, no, fíjate, no, fíjate, no, fíjate ¡Ah, este se puede saltar! ¡Ah, vale, creo que lo había entendido! Vale, hay que saltar aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Qué leches! ¡Estamos en el techo! Pero ¿por qué en este mapa pasan cosas tan raras? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, Mike? ¡Estoy droga! ¡Mike, esto es droga! ¡Tengo que ganarte! ¡Eh, no, este te digo que ganarte! ¡Tengo que ganarte! ¡Oh! ¿Te has caído? Me he caído Creo que, creo que gano, creo que gano, creo que gano, creo que gano, si caigo ahí gano, gano Creo que hay un nuevo ganador en la partida, eh, que has ganado de más Mira, gracias por jugar ¡Oh, Raptor! ¡Se ha terminado! ¡Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, así darle like, comentar Y, por favor, si sabéis hacer mapas de Goldfit, hacernos más mapas como estos O simplemente mandando mapas, hacer mapas para, para, para Minecraft Puedo ahí en la World of Steam Que nos encantan Y bueno, este es el resultado final 65 a 69 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Venga, reptil!